Hola que tal, bienvenidos a mi canal, espero se encuentren muy bien, yo más guapo que ayer y menos guapo que mañana Hoy les quiero presumir de mi hermosa voz, porque ya tengo un estudio en donde puedo grabar tranquilamente Si recordarán, yo antes iba al río para poder grabar y todo me afectaba, el viento, el ruido y rápidamente terminaba fónico Pero hoy tengo mi cueva de dibujante, no está del todo bien, pero me sirve para lo que quiero Aunque lo malo es que hace una calor, que tengo que tener cuidado ya que con la calor los bombones se derriten Y siento que me estoy derritiendo, no me quiero morir, estoy muy joven Y si muero, el mundo perdería a una gran obra de arte como lo soy yo Hoy estamos pintando con pasteles grasos, les cuento que los pasteles grasos no me gustan Bueno, hasta el día de hoy no me gustaban, pero después de esto, los pasteles me encantaron Antes a mi me gustaba pintar con pasteles secos, esos me gustaban bastante y era mi técnica favorita Pero los pasteles grasos, no bro, no, no me gustaba para nada Y ahora quedé impactado Y aquí viene algo irónico, que los pasteles no me gustaban, pero compré más de 12 cajas de colores grasos Pero te amo dibujar, ¿por qué compraste tantas cajas y no te gustaban los pasteles grasos? ¿Sos tonto? ¿Qué? Bueno, sí, soy tonto, pero también guapo Y los compré porque en la escuela de arte nos enseñaron la técnica de pasteles grasos Y a mí el blanco se me gastaba bastante, ya que en esa técnica se usa bastante el blanco Bueno, en casi toda la técnica de la pintura se usa mucho el blanco Así que yo utilizaba bastante el blanco y compraba cada caja simplemente por ese color blanco Y las cajas las dejaba totalmente nuevas y solo una usé durante todo el tiempo que nos enseñaron la técnica del pastel Bro, tengo más de 12 cajas que no las he utilizado Y hoy las vi y dije, ¿cómo que mis cajas de pasteles están ahí de adornito? A ver bro, ahorita las vamos a usar Aquí yo no quiero tener materiales de adorno Aquí lo vamos a usar todo Y bueno, fue porque se fue la luz y me quedé sin internet Entonces quise pintar Por eso hoy estamos pintando Porque me quedé sin internet, me quedé sin luz Y dije, ah, vamos a pintar entonces Ay no Y hoy estamos pintando nubecitas Estamos retirando el pastel con unas tijeras Esto lo podemos hacer con un cuchillo, navaja o cualquier cosa que raspe Y hago esto porque no tengo el color blanco Y si lo tuviese también utilizaría algo para raspar Ya que pues no podemos poner colores encima de los pasteles grasos Porque se mezclaría y lo que queremos es luz Entonces si ustedes quieren aplicar color blanco y resaltar brillos Primero raspen y luego apliquen el blanco Porque si lo ponen encima de los colores pasteles Se va a combinar y no va a quedar un brillo Va a quedar algo raro No se va a ver tan brillante como esto Aunque no va a brillar más que yo Esto ya parece un video tutorial explicando cada cosa Ok, no, no vamos a seguir explicando por qué hago o si Si les explico por qué hago las cosas Aunque esto no es un tutorial Hoy aplicamos unas... Aplicas Pintamos unas montañitas y las pintamos de negra No las podemos pintar de colores así como los colores reales Porque se vería raro ya que el dibujo o el paisaje es un paisaje orídico Orídico Onírico Es decir un paisaje ficticio Entonces no podemos pintar algo real Es que la verdad me encanta mi voz Siento que me estoy mojando Al lado izquierdo pintamos de día O pintamos de noche No sé si será de día o de noche Pero como quede Lo que vamos buscando en este dibujo Es un contraste alto Y los colores que contrastan más Son los colores opuestos Y los colores opuestos son Los fríos con los cálidos Les quiero contar la razón por la cual yo quería dejar YouTube Una es que yo no tenía un cuarto para narrar y tenía que ir al río Y la bulla Todo me afectaba entonces me ponía mal Otra es que yo no tenía internet Tenía que estar donde el vecino Durante 5 horas para que se subiera un dibujo Ahora lo tengo ¿Y qué me detiene ahora? Pues nada Así que comparte mis videos que vamos a ir con todo ¿Y creen que llegamos a 200 mil suscriptores en este año? Bueno, claro, no vamos a llegar si tú aún sigues aquí y no te has suscrito Porque sé que hay muchas personas Que ven mis videos Les gusta Y que me comentan Y que me piden saludos Pero que Ah, les cuesta Les cuesta suscribirse A ver, suscríbete bro Que yo vea que te suscribas Lo siento por alterarme Pero es que Es que de verdad, eh Hay gente Que no se suscribe Y luego Y luego se burlan Que yo miro tus videos Y no estoy suscrito Mírame, mírame De verdad que hay gente así De verdad No entiendo ¿Cómo es que una persona puede tener ese corazón? Muchas gracias a todas las personas Que dan me gusta a mis videos Que comentan Que comparten Y sobre todo A las personas que se suscriben Que no te veo suscribiéndote Y no olvides Activar la campanita Porque aunque te suscribas Y no activas la campanita YouTube no te va a notificar Cuando yo suba un video Así que suscríbete Y activa la campanita Para que seas el primero Cada vez que Y activa la campanita 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 Ciela, hoy vamos a pintar estrellitas en el cielo. Y eso lo hacemos con acrílico blanco porque no tenemos pastel blanco y también queda mucho mejor con pintura. Ciela, hoy vamos a pintar estrellitas en el cielo. Ciela, hoy vamos a pintar estrellitas en el cielo. Ciela, hoy vamos a pintar estrellitas en el cielo. Ciela, hoy vamos a pintar estrellitas en el cielo. Ciela, hoy vamos a pintar estrellitas en el cielo. Ciela, hoy vamos a pintar estrellitas en el cielo. Ciela, hoy vamos a pintar estrellitas en el cielo. Ciela, hoy vamos a pintar estrellitas en el cielo.